Hoy, por parte de los técnicos de GESPLAN, hemos asistido a la exposición de este avance al equipo de los 25 concejales que conforman la Corporación del Ayuntamiento de Arrecife. Quería aclarar, porque a veces se presta confusión, que este documento de avance, y lo hablábamos en el momento en el que se hacían algunas preguntas por parte de los concejales, hablamos que estamos en el momento procedimental de exposición pública y que los ciudadanos nos hagan sus aportaciones, siempre y cuando pase primero el documento en toma de consideración por parte del Pleno. Voy a coger un par de frases que los técnicos redactores del plan se hacían eco. Desde luego que lo mismo que nosotros queremos que Arrecife sea ya considerada como la capital de la ciudad y era un apunte que hacía la redactora y además que estamos en el momento de que hable la ciudadanía y de que no hablen, en este caso, los propietarios de los diferentes zonas de Arrecife. Estamos en el momento de que la ciudadanía haga sus aportaciones precisamente para que este documento pueda seguir avanzando. Quiero también explicar que cuando se hable, que la pregunta de los periodistas, y seguramente hoy se volverá a dar, de los plazos y de los tiempos. Tengo que decir que esperemos que en el mes de noviembre, en el primer Pleno que se haga, se tome en consideración por parte del Pleno de este documento, de este proyecto, y salga una vez después de esta toma de conocimiento a exposición pública durante 45 días, que serán los que los vecinos y las vecinas de Arrecife tendrán para hacer las aportaciones que crean convenientes. Tenemos muchísimos ayuntamientos en Canarias donde no tenemos planes generales aprobados o adaptados a la legislación vigente. De los 88 municipios, solamente 20 tienen ese plan general adaptado. Y desde luego nosotros animar a la ciudadanía a partir de este momento a que hablen de nuestra ciudad, hablen de lo nuestro, hablen de qué tipo de ciudad la que quieren, a partir de que el Ayuntamiento de Arrecife lo tome en consideración próximamente en la sesión plenaria. Es el momento de la ciudadanía y además es el momento de un compromiso firme por tener una ciudad lo más ordenada, lo más planificada y de luego que tenga seguridad jurídica. De luego por nosotros, por nuestra parte, agradecer, alentar y animar a que no solo en Arrecife, sino en el conjunto de Canarias, cerremos una asignatura pendiente que es la planificación y el planeamiento en Canarias. El primer documento de avance no planteamos ni siquiera un plano de clasificación y categorización de suelo. Estamos definiendo el modelo de ciudad que queremos. No queremos ir a cuestiones que se concretarán en el documento de aprobación inicial. Por tanto, por ahora la pregunta que se le hace a la ciudadanía, de este documento que presentamos, de estas alternativas que presentamos, ¿por qué modelo de ciudad apuestan? Bueno, es en lo que se concreta el documento ya. En la aprobación inicial ya hablaremos de nuevos crecimientos de suelo y de posibilidades de crecimiento. Por ahora no es el momento. Nosotros hemos planteado una estructura para la ciudad y básicamente apoyada en las conexiones radiales, todas las entradas a la ciudad a modo de abanico. Cada una de estas conexiones las hemos tratado como un tema y cuando nos referimos a temas es que hemos identificado con nombre propio cada una de estas actuaciones y sobre cada una de estas hemos dado alternativas. El primer tema sería el frente litoral, otro tema sería accesos a la capital, otro tema sería eje de reconversión, refiriéndonos a la entrada por San Bartolomé, otro sería eco-eje, como un gran pulmón de la ciudad, que no está concretado ni está coordinado con un eje diario, y el último tema que es eje de servicio, que sería la charnela entre el uso residencial e industrial de la entrada por Taiche. Como digo, hemos planteado una estructura y unos temas, un nombre propio, para que sobre cómo materializar cada uno de estos temas sea sobre lo que la ciudadanía se decante. Y a partir de ahí, una vez que materialicemos cada uno de ellos en la forma que sugiera, después de la información pública, entonces será cuando nosotros diseñemos un modelo, o sea, entonces cuando Arrecife tendrá un modelo de ordenación, y entonces ya ahí podríamos hablar de clasificaciones, si se necesita o no suelo, por dónde crece, todas las cuestiones que ya se comentaron antes. Así que las carencias vienen derivadas de la no planificación, o de un crecimiento desordenado o discontinuo. Nosotros hemos presentado el diagnóstico, básicamente existen deficiencias por discontinuidad, por la cantidad de suelo vacante que hay, de sistemas generales y dotaciones que faltan por materializar, del gran problema que supone la movilidad viaria y cómo las grandes vías casi de carácter insular fracturan la ciudad y la hacen discontinua, y la falta que tiene Arrecife de comunicación con el frente litoral. O sea, básicamente son las carencias que creemos que el documento intenta solucionar como directrices generales. En realidad, nosotros hemos propuesto dos alternativas. En cualquier caso, el tema es que ese frente litoral tiene un objetivo único, y es que la ciudad vuelva a entrar en comunicación con su litoral, que sea una ciudad con un frente marítimo, y que se use y que tenga un espesor suficiente que transmita el influjo, digamos, costero o del litoral hacia el interior de la ciudad, que es una cuestión que ahora solamente está materializada mediante un paseo. Entonces, hemos propuesto dos alternativas, una que es polarizar en los dos extremos, en un extremo en la entrada, desde el aeropuerto, con grandes piezas de carácter estructural, que son piezas que ya el plan insular tiene previstas, como el mercado central, el parque tecnológico, la reserva para hospitalarias, o sea, grandes piezas estructurales. Y por el otro lado, con la plataforma para cruceros, la reconversión o reutilización de salinas existentes, temas que tienen que ver con la cultura, en este caso, lotaciones para el ciudadano y para el turista, y sí, cuando hablamos de frente litoral, en cualquiera de las alternativas, nos apoyamos siempre en la tesitura de que el casco histórico va a tener una ordenación enfocada a la valoración del patrimonio cultural, como un centro de servicio, o sea, que va a tener una actividad que sea muy compatible con el tránsito litoral. Estamos hablando de que la ciudad se comunique con el frente costero. Uno de los diagnósticos que nosotros sacamos de todo el estudio de la información es que en Arrecife los barrios entre sí no están conectados, que si bien tienen una trama interna, solamente se sustentan en el uso residencial, tienen carencia de servicio y no están conectados entre sí. Siempre tienes que volver a conectarte a través de las redes principales de la ciudad para volver a otro barrio. Entonces, sí es una cuestión que tenemos detectada en el diagnóstico, pero si bien ya tiene un carácter, o sea, la solución ya va a venir de la mano de la aprobación inicial. Una vez que ya se hayan discutido y afianzado la estructura global de la ciudad, entonces entraremos a solventar todas las cuestiones de diagnóstico que tienen un carácter más pormenorizado. Pero sí, de los cinco puntos de diagnóstico es uno de los que sabemos que tenemos que solucionar en la siguiente fase, pero ya te digo, es de una escala más pormenorizada que no viene al caso en este momento de avance. Respecto a la barrera de Tenorio, tenemos también con GEPLAN, yo no sé si ellos son... Es otro equipo quien está llevando a cabo la redacción del plan parcial de Tenorio, que tendrá que tener cabida también dentro de este documento, pero que no son ellos los que están llevando a cabo ese plan parcial. Recife, desde luego, como ciudad, primero tenemos que solventar el problema que tenemos desde arrastrarnos desde hace bastante años, que es la falta de planeamiento y de ahí la problemática que se va creando. Desde luego que en la exposición ya lo decían los técnicos, es decir, sí, que Arrecife va a tener cabida, es decir, va a seguir creciendo, obviamente, de hecho, los datos poblacionales que se recogen en el documento para hacer este avance, ahí están y lo recogen. Es decir, habrá que reconvertir según qué zona de Arrecife. Hablábamos que uno de los ejes vertebradores de este documento que entra por San Bartolomé habla de una zona industrial que es también zona... Para la reconversión. Una zona proclive a reconvertir de alguna manera o a ser compatibles los usos que actualmente están conviviendo. De luego que... Y yo vuelvo a insistir en lo mismo, es un documento precisamente para empezar a caminar y que para que desde el principio no tengamos o no empecemos a tener trabas porque no hablamos de los pormenores, de los pequeños problemas de la ciudad, sino a grandes rasgos. Yo creo que es un buen documento, incluso un documento que nos da varias alternativas a la hora de poder elegir. Yo creo que va a ser y espero que hoy sea el inicio de finalmente de la aprobación por parte del Ayuntamiento de este plan general. Es una especie de conexión pseudo-radial que se producirá entre los barrios de Alta Vista, a maneje, a través de espacios que todavía no están consolidados, bien urbanizables, espacios vacantes, de manera que se pueda construir un... Hemos dado dos alternativas, o un gran parque que no solo sea de carácter municipal, sino que trascienda la isla. No se identifica como un eje biario, en este caso, sino como una estructura verde, alternativa uno, como gran pulmón, y alternativa dos, como una serie de actuaciones que se vayan enlazando con un gran porcentaje de espacios libres. Como hemos detectado en el diagnóstico que hay gran deficiencia de espacios libres y actividades relacionadas con el esparcimiento deportivo y ocio, entendemos que uno de los grandes temas que se tiene que resolver, y en este caso materializar visualmente, es el tema del eco-eje. Le hemos llamado al eco-eje por lo que te comenté antes. Nos ha gustado denominar a las cosas por el ambiente que luego van a transmitir a nivel de ciudad. En concreto este utiliza una parte de la ciudad que todavía no está, de manera que en el futuro pueda colaborar para que esa parte de la ciudad también conecte de manera abanico.